Una pequeña broma a nuestra señorita Sandra, las cucarachas, muy bien, plástica Así que prepárate doña Sandra Vamos a echarle una lavadita para que todo sea aseado Bella, ¿cierto? ¡Relojos, papis! ¡Relojos! ¡Mua, rico! Sí, sí, eso está grabado y todo Está grabado ¡Yo soy muy amable! ¡Uy, qué es eso! ¡No! ¡Cita! ¡Una cucarachia! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene eso? Es una broma. ¡Marica! ¡Yo sé! ¡Salud! ¡Yo nunca me voy a hacer la boca! ¡No, mi cabeza me hacía como raro! ¡No, mi cabeza me hacía como raro! ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡Doña Sandra! ¡Viserable! Yo, pero en qué momento. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me la hicieron para mí! Yo sí, yo veía así. ¡No, sí, sí, sí! ¡A serio, no tiene el teléfono! ¡La señora se va! ¡Lo menos la lavo! ¡Pete melas ahí! ¡Ahora me la has comido! ¡Mira, mira que me la has comido! ¡Pero yo no hice la boca completa! ¡Ya yo voy a botar la comida! ¡Sí! ¡Qué malo! No, no, no.